Todo con barba Uy si ahorita Oiga ahorita Urca ahorita me dieron menos Porque acá es 600 y pico Ahorita de potencial me salía 580 Tan raro si o que 500 y algo De este por la plata que nos bajaron La plata que nos bajaron No no yo digo al principio Al principio Ahí cuando sale parte potencial Mierda wey ¿Te has visto cerca no? Ah Casi mato de carro Cuidado que veis sin frenos muchachos Uy Puto tío No lo puedo creer Yo que soy Como iniciar No no Eso es hacker Tú tienes Eso es hacker Hacker Y viejo